¿Qué onda, banda? Les saludo Ramey Cadenas y pues bueno señores, continuamos con Assassin's Creed Unity o Assassin's Carga Unity señores Después de bastante tiempo que dejé de subirlo, pero esto se debe señores a que he estado mal de la garganta Lamentablemente en donde vivo pues han habido muchos cambios climáticos, de repente hace frío, de repente hace calor Lluvia, sol y todo eso pues me dio en la madre y hizo que me enfermara ¿no? De hecho todavía sigo un poquito mal, así que si me escuchan toser a mitad del gameplay y todo eso pues Mil disculpas señores, pero pues hay que seguir dándole al juego ¿no? Vamos entonces a rescatar a esta pendeja de Elise wey, dificultad 3 rombos, no hay pinche pedo, vamos a jugar, a ver que pasa ¡Elise! 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 ¡Maldita sea! ¿Dónde era? ¿El Hotel Boise? ¡Me habla! ¡Miax! 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 ¿Por qué dices miarx en francés? Dilo en mexiquiano, miarx Bueno, vamos entonces al pinche hotel, quítense perras Hay que salvar a Elise porque este cabrón, no sé, este de Latouche, creo que se llamaba Latouche Sí, Latouche, el... no, no me acuerdo quién verga era wey, el... le... 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 François le... le metí el dedé o algo así wey, no me acuerdo El caso es que el cabrón que maté en... en un... creo que en dos capítulos anteriores, este... Pues quiere cargársela, ¿no? ¿Quién eres? Ese era su plan, básicamente ¡Salta, perca! ¡Salta! ¡Salta! ¡La van a pisar! ¡Se la van a pisar! ¡Agarra a su madre! ¡Pendeja! ¡Agárrate a otro, wey! ¡Ese es mío! ¡Várete, bitch! Uno de tus aliados está casi muerto, o sea, Elise Elise es la única aliada que tengo aquí, wey, o sea Ahora sí, muy valiente, ¿no? Tú le das el remate ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Messier Lafaniere? Está muerto ¿Cómo? ¡Vete! ¡Luego hablamos! ¡Arápenla! ¡Espénganlo! ¡Mátenlo! Bueno, ese era Messier Lafaniere Entonces no era el que lo quería matar, o quién sabe ¡Ay, no sé, wey, ya! La neta ya no estoy entendiendo ni una verga ¡Por aquí no se puede! ¡Vamos! ¡Wey, wey! Estoy presionando el botón para que los ataque Y el cabrón lo único que hace es pasarles por al lado, wey Verguísima A este no, wey, al otro ¿Por qué dejas moribundo a uno, wey? La neta no te comprendo, wey O sea, hacia el chile te lo digo, wey En vez de matar a este cabrón Para que no les dé problemas Lo deja moribundo y se va a matar el otro, verguísima Voy a saquearlos, wey ¿Qué ocurre? No, no estoy segura de cómo salir Subiré y echaré un vistazo Muy bien, y de paso vamos a echarnos una pocioncita, wey Porque la neta me hace falta Ok Vamos a subir ¿Por dónde? Oh my god Ahí hay otro enemigo Ahí hay otros enemigos Acá está la salida Ah, pero entonces tendría que pasar por esa pinche puerta, wey De hecho Ok, ok Acá hay otras pasadas Venga Entonces, bueno Puedo pasar por ahí Daría la vuelta por allá Por acá Voy para allá Para allá Para allá Para acá Y Pues llego, wey A ver Si no puedo saltar Pasar por ahí Entonces sí tendría que ser por acá De esta manera Ok Creo que ya comprendí, wey Bájate A ver No se va a poder, wey Deja de Deja de Ahí está Interactúa A ver si la puedo forzar, wey Vete a la verga, wey Se la mamaron Ni pedo Venga Tú sígueme, pendeja Antes de que se me olvide Antes de que se me olvide el camino Dale Antes de que se me olvide A huevo Dos de ellos Adelante Ocúmate de este Yo me encargo de tu amigo Qué buen pedo, Liz ¿No que te ibas a encargar De este, verga? Eres muy buen pedo, eh Eres una persona Muy buen pedo, wey Solo porque estás buena No te mando a la verga, wey Demasiados para infiltrarse Tendremos que ayudarnos Acaba con ellos Sin hacer miedo Ey, ¿qué te hiciste, pendeja? Se supone que te tengo que defender Y tú ya estás allá de recha Pues creo que ellos están todos Todos despejados Aunque viene un grupo más grande Esa perra los distrae Y yo me los follo ¿A dónde vas? Ah, no mames Qué chingón se vio eso, eh Me barrí Le jalé la pata, wey Y va para el suelo, cabrón Mira que eres una chingada Ey Ay, que eres muy buen bailarín Rodantín, digo Vamos a saquearlos Necesito balas Digo, necesito pociones En pocas palabras En pocas palabras Me acaba de decidir Que subo al techo, wey Así que Pues vamos Pues vamos Con permiso Bueno, la vida de Liz Parece que está al máximo Salta, no imbécil Ah, yo quiero que pases Por la cuerda, wey Tanto trabajo te cuesta Ah, vete a la verga Ya que estabas en la cuerda Te metes Genial, wey Aguante Liz Están rompiendo la madre La hija de la chingada, cabrón ¿Qué se hizo ese verga? ¿Por qué no le pegas, wey? En vez de andar danzando Larguémonos de aquí La neta, wey Este pinche personaje Danza mucho, cabrón En vez de ponerse a matar Luego, luego Pues a lo que te truje Chencha, ¿no? El cabrón se pone a pasear, wey Se pone a merodear Ahí alrededor del enemigo A dar unas cuantas vueltas, dice Para trotar, ¿no? Hay que hacer cardio, wey Para ponerse bien Un pinche mamey No pueden estar muy lejos Encuentra Vete Yo los distraeré Confía en mí Ven a verme mañana al Café Teatro Te lo explicaré todo Estás loco Ahí estaré Quizá llegué algo tarde En vez de encargarme No puedo Escapar Una vil puta Ah, ok Escapa, sí Se puede Perfecto Adiós Permiso Permiso, ciudadanos Ceros para allá Perras Que no me vean estos vergas Ok Parece que no me están siguiendo Ah, hijo de la madre Ya me dieron Un pinche plomazo No puedo ir en línea recta Tengo que doblar Hijo de la madre Si voy en línea recta Ah, sí me descubrieron No son tan pendejos Después de todo, ¿verdad? Te engañé Para allá no Para acá tampoco Tengo que moverme Porque si no me van a plomear Oh, hablando de trucos Una bomba de humo Sería hermoso Ah, qué verguísima Te vienes a pasar por esa bardita Con una delicadeza, hermano Ah, no seas puto Más rufianes A huevos A huevos Venga Reunión secreta Salen cines Recuerdo completado Exalente Muy bien, güey Y ahora ¿Dónde chingados está la otra Pinche misiónzota, güey? Vamos por el pinche mapa, güey Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa No mames Está hasta acá, cabrón No que tenía que ir a un café de Dre Si iba a un café de Dre Se supone que Debo de poder Transportarme Aquí está Aquí está Aquí está Viaje rápido Venga Es que no lo tenía seleccionado Por eso Digo, no tenía Que me mostrar en el minimapa Ese tipo de Pendejadas, güey Entonces por eso no podía Teletransportarme ahí Pinche gripa, cabrón La neta ¿Vieron, güey? Tengo la pinche nariz llena de moco No mames No pinches mamen O sea, güey Yo sé perfectamente bien Que a todos ustedes Les ha pasado alguna vez Que cuando tienen gripa Obviamente tienen escurrimiento nasal El moco cuando vienen a ver Se les escurre Solito O sea Sin avisar y sin nada Se les va escurriendo Y cuando vienen a ver Ya lo tienen en el labio, güey O sea, qué asco Bien, vamos a ver a la golfis A ver, espérame Antes de ir a ver a la golfis Vamos a cobrar mi recompensa, güey Dinerito por Fabiurs Llegó una carta para ti Está en tu cuarto Felicítame al cartero, güey ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Venga 80 francos No mames, güey Vamos a la misión Sí, dile que sí Venga No, no, no Bueno Bueno Has estado muy ocupada Buscando al hombre que asesinó a tu padre Sí Buena suerte Ha matado a la mayoría de mis aliados He intimidado al resto para que se callen Estoy igual que hace dos años Lo he visto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde puede encontrarlo? No estoy seguro de que sea buena idea Quiere matarte, Elise ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte La hermandad tiene recursos ¡Hombres! No lo dirás en serio No confío en los asesinos ¿Y confías en mí? El simple fervor revolucionario Que nos llevó a la libertad No he cambiado tanto, Elise Es demasiado elevado Soy el mismo chico Que distraía a los cocineros Mientras robabas comida El mismo que te ayudó a saltar el muro En aquel huerto plagado de perros De acuerdo Llévame a tu hermandad Escucharé su oferta Oferta quizás sea excesiva Dos cabronas cuando eran chicos Eran unos pillos Robando comida, güey Genial Genial Cuidate a cargar, bitch Esa es Maldita templaria ¿Pero qué hacen? En serio Son un poco paranoicos En cuanto a la seguridad Dos giros a la derecha Setenta y tres pasos Una escalera de bajada Izquierda y derecha ¿Se me olvidó algo? ¿Y ahora qué demonios hiciste, Soquete? Los templarios han ordenado su muerte ¿Y decides traerla? La hermandad tiene recursos Hombres ¡Cállate! Vaya ¿Quién nos visita? Ven con Dios, Arnold Mi nombre es... Oh, por el amor de Dios Es ridículo Quítenle la venda Mi nombre es Elise de la Serre Mi padre era François de la Serre Gran maestre de la orden templaria He venido a solicitarle su ayuda Continúe Mira, Bo ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos Y lo haremos, maestro Quimard Si no aprecias la conveniencia De que la hija de François de la Serre Nos debe un favor Temo por nuestro futuro Continúe, mademoiselle de la Serre Ah, ya vamos No son los hombres a los que recurriría normalmente, monsieur Pero mi padre ha muerto Al igual que mis aliados en la orden Si debo acudir a los asesinos para vengarme Casi sea Hablar, mi trasero Esto es un truco Para hacernos bajar la guardia Deberíamos matarle y enviar su cabeza como advertencia Belek ¡Basta! Obviamente esta discusión debe mantenerse en privado Si nos disculpa, mademoiselle de la Serre Por supuesto Agno Deberías acompañarla Seguro que tienen mucho de qué hablar Hola No ¿Qué puede pasar aquí? Imaginen que definitivamente esta pendejada fuera un pinche gameplay sin comentar ¡Mamen! Yo sé que muchos de ustedes se dormirían, güey Esperando a que la imagen cargue Incluso alguno que otro despistado No vería que esas pinches barritas están girando como pendejas Y pensarían que el video se ha trabado Vamos a seguir a la idiota esta Ok Así también como esperaba Dale, espera, quiero hablar de ti Mira, vos logrará convencernos ¿De qué le acusas exactamente? ¿Crees que lo encontraremos? No soy ningún traidor ¿Espues de todo un monárquico? Su suerte no dirá la próxima ¡Muere! 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 ¿Dónde estás? ¡Muere! ¿Dónde estás? Verga y me di una medicina ¡Yujuu! Oye La neta, la neta No sé dónde verga se metió ¡Más despacio! Ahí está la pendeja Venga ¡Relájala, Veneza! ¡Relájala, papayón! ¡Feliz! Si te alcanzo, te voy a poner una pichiza, cabrón Hija de la chingada Que te lo mereces Que te lo mereces Por estar tan buena ¿Pero a dónde vas? Ah, me trabé con un costalito Genial, este erga trepa paredes y edificios, güey Y me trabé con un costalito Ah, qué verguísima ¡Espérame! Esta vieja tiene el nitro en el culo, güey Corre demasiado rápido ¿A qué viene eso? Arnold François Germain Era el lugarteniente de mi padre ¿Cómo? Fue expulsado de la orden cuando yo era niña Algo sobre unas ideas totalmente heréticas Y Jacques de Molay No estoy segura Pero debería estar muerto Murió hace años ¿Alguien se lo ha dicho? Tengo interés en hacerle unas cuantas preguntas Yo también ¡Mueres! ¡Mueres, falso patriota! Dice, investigue el taller Ok No sé por qué presiento que esto no va a ser tan fácil Como simplemente entrar Investigar Y ya, güey Vamos a ver esta puerta Genial Algo debe de haber aquí en la mesa ¿Qué? ¿Reduce la distancia con el blanco? ¿Con qué blanco? ¿La pendeja de Liz? Pero si no me estoy saliendo del círculo verde, cabrón Güey, 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 güey ¿Qué verga, güey? A ver ¿No será que esta pendeja por qué no entró, güey? A ver, el pinche juego nos ha trabado, güey No nos puede vencer ¡Oye! ¡Eso es tuyo! ¡No vas a morir! ¡Ahora! ¡Eres tío! ¡Ayúdenme! ¿Que alguien? ¿A dónde vas? Oye, mongola ¡Ah! ¡Qué verguísima! La chamaca estaba esperando a que viniera a matar a estos vergas Para poder moverse, güey Está poca madre este pedo, ¿no? La neta es que hay veces que pienso que los videojuegos tienen Algo, algo malo, güey Algo malo, pero en el culo, güey Arriba Ahí es donde estaba su taller ¡Vamos! Güey, ¿te puedes ver que la naturaleza es la pendeja que se quedó ahí esperando? ¡Alto! ¿Pelo gris? ¿Ojos de colores distintos? De acuerdo Quizás sí sea el mismo Germán Parece que no hay nadie ¿Qué busca, eh? Te estás poniendo en cuatro ¡Ay, ay, ay! No me digas ¿Es una trampa? ¡Oh, yeah! ¡Baby! ¡Ay, cabrón! ¡La madre! ¡No se interrumpieron, hijos de puta! ¡Mátenlo! Güey Estoy presionando el botón para contraatacar, güey ¡A la verga! No, es que esos ataques no se pueden... ¡Ah, güey! ¡Rueda! ¡Oye! ¡Ey, ey! ¡Ándale! ¡Eso! ¡Eso! Debes de rodar, papi No veo una verga, eh No veo una soñenga verga ¡Liberaré a la maldita cabeza! ¡Ale! ¡Machetealo al desgraciado! ¡Machetealo! ¡Machetealo al desgraciado! ¡Machetealo al desgraciado! Vaya, fue vigorizante Como aquella vez en Marsella Esta vez con un poco más de sangre ¡Aquí no hay ni rastro! Debe imaginar que su farsa no se sostendría Y lo volvemos a perder Quizá no Sigamos buscando Cerrada Cerrada Quizá podamos Hacer eso Bueno, por eso el recorrido oficial No pasa por aquí Arnaud Mira Es él El canalla que mató a mi padre Debemos decírselo a Mirabó Me ocuparé de esto Nos vemos en la hacienda de Mirabó Ok, mejor que se hubiera ocupado Ya wey Hubiera sido más interesante ¿Puedes verlos? En la ventana del otro lado ¡Chingar a tu madre! ¡Cuidado! A ver de este otro lado Y... ¡Headshot! ¡In the face! ¡Pitch! Disparas en la cabeza Uno de tres ¡Excelente! ¡Asómate, perra! Bueno, es que acá hay otros A ver Joder Y son dos, wey El problema de que sean dos ¡Headshot! Dos de tres Un tiro en la cabeza más Se mueve mucho este wey ¡Perfecto! Me pregunto yo ¿Qué hubiera hecho Si no tuviera balas? No, por aquí no Creo que voy a tener que comprar Más balas, wey Porque la neta, la neta La neta, paisa La neta, paisa Torreal habla ¿Me recibes? Hiciste un trabajo excelente ¿No encontraste? François Thomas Germain Gran maestro de los templarios Y además un sabio Según nuestros datos Es el segundo sabio Que asciende al rango más elevado Una tendencia preocupante Hasta que sepamos más sobre Germain Sigue con Arnaud Quizás sobrevivió al gran maestro Y pueda llevarnos hasta su tumba Desconecto Ok Como les iba diciendo Voy a necesitar comprar más balas Porque la neta, la neta Si me están haciendo Bueno, ahorita me hicieron el paro Si no hubiera tenido Esas pinches balas Cabrón hubiera sufrido Bueno A la chingada Bájate Dios perras No, no, no Esas percas me van a matar No, no, no No me van a matar Sino que me van a dar problemas Que no quiero sufrir ahorita Sinceramente Bueno señores Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Espero que lo estén disfrutando Y si es así Recuerden dejar su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden que abajo En la descripción Están los links de mis redes sociales Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Rameka Denaz Este pedo es Assassin's Carga Unity Y nos vemos En el siguiente episodio Señores Chao